Desarrollo rural y ecología Uno de los primeros objetivos de esta administración fue la limpieza del basurero municipal, para lo cual se retiraron y reordenaron mil viajes de basura que obstruían la entrada y el acceso a las fosas. Asimismo, se colocaron aproximadamente 200 viajes de tierra para optimizar su funcionamiento y uso diario. Además, hemos dado el mantenimiento necesario durante los tres años de gobierno para su correcta conservación del orden. Módulo de maquinaria Nos beneficiamos con el programa A Toda Máquina implementado por el Gobierno del Estado. Gracias a la gestión de este proyecto, nuestro municipio recibió un nuevo módulo de maquinaria en comodato que consiste en una pipa con capacidad de 10.000 litros, un camión de volteo de 14 metros, una excavadora, una retroexcavadora, una vibrocompactadora. Gracias a la obtención de este módulo de maquinaria, fue posible arreglar la mayoría de los caminos rurales de nuestro municipio, como lo son Los Sauces, El Salitrillo, Camino al Cuije, El Vergel, Chiquero de Becerros, Paso Verde, Casillas, Ceja Prieta, La Higuera, Los Ángeles, La Amapola, Cruz de Piedra, La Estancia, La Angostura, El Placer, Camino de los Ladrilleros, Camino hacia la Campaña, Acceso a la Entrada del Potrero Blanco, Camino de Leocote, San Pablo. Trabajamos en la restauración de un puente ubicado en la Comunidad de las Brisas, rumbo a la Amapola. Asimismo, esta área tiene en servicio una pipa para abastecer de agua a los productores que lo solicitan, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, debido a las sequías que hemos vivido en los últimos años. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal llevaron a cabo el programa PRODETER para productores de zona de alta y muy alta marginación, donde 116 familias sandieguenses obtuvieron distintos apoyos en forma de tejabanes, pisos de concreto, corrales de manejo, corrales de malla ciclónica, cercos de alambres de púas, comederos portátiles, ordeñadoras portátiles, aspersoras y otros. Aunado a esto, con la extensión PRODETER, se benefició a 60 productores con forraje, con subsidio del 100%, cercos de alambre 2021, donde se gestionó para beneficiar a 86 productores agropecuarios con alambre de púas, donde el Estado aportó el 50%, es decir, 250 mil pesos y los beneficiarios el otro 50%. RASTRO MUNICIPAL En este gobierno reiniciamos funciones en el RASTRO MUNICIPAL, por lo cual aplicamos el programa RASTRO DIGNO, implementado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco. Se adquirió una camioneta PICOP, una tina de escaldado, depiladora neumática, insensibilizador de cerdo, pistolete insensibilizador, además, techumbre, firme para ingresos a áreas, así, nuestro RASTRO MUNICIPAL brinda a nuestra población carne que reúne las condiciones de inocuidad necesarias para su consumo. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro municipio, la Congregación Mariana Trinitaria subsidió los siguientes insumos durante estos tres años. Láminas, 4.727, calentadores, 445, tinacos y cisternas, 1.149, bombas, 53, cubetas de pintura, 480, bultos de cemento, 410, bultos de mortero, 310. Ecología. Con el fin de evitar la degradación de nuestros suelos y la pérdida forestal, es de vital importancia restaurar nuestro ecosistema para lograr una recuperación de las áreas erosionadas o devastadas por el hombre, por lo que durante esta administración se gestionaron 15.700 arbolitos. Ac ACCIDIó, 20, 21, 25, 25, 25, 26, 25, 27, Gracias por ver el video.